hola buenas buenas bienvenidos estamos esperando porque venimos a recoger una comida que nos van a dar aquí por medio de una iglesia verdad nos dan cada dos semanas estamos aquí recogiendo pero hay un poquito de carros a las seis y media viene temprano ya que voy a mostrar no hay mucha línea solo hay unos poquitos carros es un parque grande un parquísimo grande y ahí están los señores pero cuando ya nos toque nuestro turno nos dan verduras nos dan huevos vegetales más que todo disfruta eso nos dan así es que eso toca dos veces a mí cada dos semanas cada dos martes nos venimos ahorita a recoger aquí entonces yo nos toca menos tempranito y pues un banco de comida donde les dan a las personas que en verdad verdad necesitemos de algunos viveros como decimos viveros y pues nos ahorramos un poquito porque todito está caro ahora todo está carísimo y por lo menos algo es algo nos dan pastas salsas cereal en algunas cosas que podemos ahorrarnos un poquito entonces salí del trabajo y decidí venir a hacer una línea aunque no es mucho la línea es poca verdad más tarde viene una línea que no se imaginan ustedes una gigantesca se hace así es que ahí vamos con todo cierra el vidrio por favor el monte ay diosito a ver cierro cierro con el monte que me haga más para acá vamos a hacerlo más para acá aquí nos vamos a quedar nos están dirigiendo espera es una esferita chiquita pero ahí vamos ahí vámonos ustedes como han estado como han estado cansaditos un poco cansados llegando de trabajar por aquí mire compartiendo este ratito este momento con ustedes compartiéndoles así es que aquí estamos esperando ok me dijo que en esto que fuera un poquito más adelante de acá estamos yugundu hulala están chequeando el nombre verdad ustedes vieron están chequeando los nombres la dirección que se aseguran que viven en Hackensack en New Jersey entonces la dirección nombre y todo apellido te preguntan como ya está registrado y ya saben cuántas personas viven en tu casa entonces eso es muy bueno registrarse ya está registrado no tienes ningún problema solo tienes que esperar y nada más ya me dieron el número miren aquí está ahora me toca esperar para una familia ahora toca esperar así es que vamos a ver qué pasa ya nos va a tocar el turno ya casi estamos llegando ya casi ya casi aquí viene todo el mundo muchos carros lo bueno es que no está tan lleno no está tanto está un poquito carros porque a las 6 y algo ya empieza a llenarse está en una fila pero de la que no puede salir entonces yo vengo antes un cuarto a las 6 y pues no hay muchos carros ya por la gracia de Dios ya vamos a salir de aquí por lo menos ya es algo es una ayudita verdad es un pequeño ahorrito ya en lo que es en lo que va porque yo sé que todos todos estamos traumados con los precios y todo está caro y pues todos necesitamos yo creo que en cada estado también hay ayudas si usted no sabe de un lugar pues entre amigos ahí pregunte o alguien que le diga hay personas que no saben yo supe por medio de amistades de una amiga ella me me mandó aquí me registró incluso me ayudó a registrarme ella me registró a mí y por suerte pues califique y si vengo acá y me gusta y es una ayudita como digo así es que siempre siempre hay que averiguar por medio de las personas de amistades personas cercanas porque tal vez algunos saben y pues es bueno que las personas las demás personas quieran compartir eso con uno es bonito que te digan mira echanita en tal lugar hacen esto dan esto y yo pues claro démosle claro porque no entonces uno pasa la voz y así va con otras personas y entre todos nos apoyamos y nos ayudamos eso es muy importante y es muy bonito muy bonito la hermandad la la confianza entre las personas y es bonito saberse llevar así es que pues aquí ya saben ustedes ustedes averigüen también yo sé que en cada lugar hay eso hay ayudas y nos sirven bastante por los niños así es que aprovechemos cuando hay oportunidades porque las oportunidades solamente hay una y hay que aprovecharlas así es que aquí estamos haciendo la fila ya nos falta poquito dos carros dos carritos ya van a ver tres eso sí uno tiene que llevar la puerta la trasera el trunk abierto para cuando ellos quieran ellos meten la comida ellos se encargan de ponerte la comida todo adentro las cajas y ellos te abren la puerta y te la cierran eso no tienes que bajarte del carro eso es importante también más ahora que está frío 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 y miren ella ha hecha la buenota aquí mira nada más ahí va hecha la buenota ahorita porque la dejo porque estamos esperando pero de ahí le digo que se siente bien porque no puede ir así es peligroso aquí vamos las bolsas están atrás me van a preguntar fíjate todos están ahí hay mucha gente ayudando apoyando están si atrás está la bolsa en el baúl si en el baúl si ellos me van a meter la comida ahorita ellos lo hacen gracias muy bien arriba el salvador uy aquí hay de todo que van todos los países le vamos al bukele vámonos el salvador que bueno contenta me dio la bandera del salvador que vive el salvador ya terminamos ya vamos a casita era salvadoreña la muchacha de ahí yo creo que me dio la bandera y me dice yo soy de salvador también se escucharon verdad que bonito salvador así es que aquí vamos con todos los poderes arrancando desde USA USA ay gloria a Dios gloria a Dios esa calle la conozco pero no estoy segura vamos a ver vamos a ver como preparamos para arreglar vamos a parar por aquí mija cierra el vidrio yo si siento frío mi amor que es eso yo si siento frío yo si siento color risa le da que cara a ella vamos a parar por aquí porque quiero ver ay la luz en fin vine a dejarle al vecino también un poquito de lo que me dieron para compartir porque como no tiene carro pues me da pena le voy a dar una parte de lo que me dieron la mitad así es que vamos a compartir es compartir amar es compartir así es que vamos a compartir vamos a ver vamos a bajar varias cosas igual las cereales pan este cereal debe ser un cereal y hay de todo así un poco cuando lo importante un poquito así es la situación estoy esperando que baje pero no baja así es que vamos a ver ya vamos para la casa ya le dejamos al vecino ya contenta contenta ella contenta agarro sus cosas así es mi gente mi tainita ya voy para la casita ahora sí démosle con todo como quien dice verdad vamos para la casa ya se nos hizo noche a unas seis y media y tengo hambre ya quiero cenar voy a un baño y recostarme un rato y ya mañana pues Dios dirá ya es otro día pues ahorita pienso solamente en descansar relax tomarme un relax así es que espero que ustedes también tengan un feliz descanso que tengan una feliz noche y pues nos vemos mañana si Dios quiere si Él quiere si Dios quiere si Dios lo permite vamos a ver la luz del día mañana el nuevo amanecer así es que les mando un abrazo mil bendiciones para cada una de ustedes y pues muy buenas noches con la niña Shanna Block desde New Jersey USA ahí vamos